Noticia de última hora, Donald Trump le manda fuerte mensaje a California y ahorita te voy a explicar qué es ese mensaje, te va a quedar muy muy sorprendido. También se está poniendo una cosa más y más tensa entre Rusia, no tan solo con Ucrania, pero con los Estados Unidos. Así que no te despegues y quédate hasta el final. Y bueno, antes de comenzar, ayúdame a llegar a este video solamente a 200 likes. Es completamente gratis para ustedes, pero nos ayuda muchísimo para que más personas vean el contenido que subo en este canal. Y bueno, vámonos ya a todos esos temas. De hecho, se los menciono amigos, tengo mucho, mucho que presentarles el día de hoy. Empezando con este mensaje que Donald Trump le manda a California, ok. A lo mejor usted no se la espera, esperan esto, pero de hecho el día de ayer Donald Trump estaba en Los Ángeles y dijo lo siguiente. Trump amenaza con cortar la ayuda para los incendios forestales de California si el gobernador Newsom no cambia la política hidráquica. Creo que así se pronuncia, pero bueno, ¿qué significa esto? El expresidente Donald Trump amenazó con retener la ayuda federal para combatir los incendios forestales de California en caso de ser reelegido. Si el gobernador Gavin Newsom, demócrata, no cambia la política para que proteja a una especie de pez en peligro de extinción. Trump dijo durante una conferencia de prensa de aproximadamente una hora el viernes en su club de área en Los Ángeles, si es elegido le daría a California más agua de la que casi nadie tiene, lo que permitiría a los agricultores tener pleno uso de sus tierras. La cantidad de agua que se puede bombear de la delta del Sacramento San Joaquín está limitada por las regulaciones federales y estatales para proteger a un pez llamado perlano, que se ha considerado en peligro de extinción durante más de una década. Los emperlanos, que es un pez, no viven mucho tiempo, pero perderlos podría tener efectos dominó en el ecosistema más amplio. Trump dijo que el agua que llega al estado está muerta y pidió a Newsom, a quien se refirió como un hombre un poquito vulgar, que haga esos cambios. Dicen, y si Gavin Newsom va a firmar esos papeles y si no los firma, no le daremos dinero para pagar todos sus incendios. Y si no le damos dinero para pagar sus incendios, tendrá problemas. Trump dijo, es un gobernador pésimo. Y yo, por una parte, yo sí estoy de acuerdo que Gavin Newsom sí es un gobernador pésimo. Si tú viste en California, tú exactamente sabes lo que está pasando. De hecho, hace unos días, no sé si lo presenté aquí o solamente en mi cuenta de TikTok, que es increíble. Gavin Newsom era de tanto impuesto que pagamos aquí en California. Me da risa, amigos, pero no me dé cara a risa, porque fíjense, de tanto impuesto que pagamos aquí en California, todas las personas, Newsom literalmente puso 25 billones de dólares de nuestros impuestos para ayudar a combatir el homelessness. Las personas que vienen en la calle, en las banquetas, etcétera, para ayudarlos, ¿ok? Puso al lado 25 billones de dólares. Y ahora resulta que no saben dónde está ese dinero. No saben para dónde se fue ese dinero. Y, de hecho, con ese dinero que iban a ayudar a los homeless, aumentó a las personas que ya están viviendo en la calle por un 50%. Es increíble, amigos. A veces la incompetencia que tenemos aquí en California, especialmente Newsom, que ha hecho un trabajo pésimo, y lo sigue haciendo. Seguimos pagando más impuestos. El homelessness sigue aumentando. Hay más y más criminales. Hay leyes muy, muy tontas que si robas menos de 950 dólares, no te pasa nada. Y eso viene causando que muchas personas vayan a robar porque no les van a pasar nada. Pero ese es el mensaje que le mandó Donald Trump directamente a Newsom. Esperemos qué es lo que pasa, pero Donald Trump va en serio, ¿ok? Y ahora, también esto es muy, muy importante. Esto sí se los presenté, si me siguen ahí en TikTok. Donald Trump oficialmente rechazó un segundo debate con Kamala Harris, que técnicamente sería el tercer debate si contamos con el de Joe Biden. Dice, Trump rechaza segundo debate con Harris. El candidato presidencial republicano a Donald Trump dijo que no habrá otro debate con su rival demócrata, Kamala Harris, pero Harris volvió a pedir otro debate contra Donald Trump. Trump afirmó en True Social, en sus redes sociales, que ganó su primer debate con este, allá en final del delfé, contra Kamala Harris. Y dice que Trump debatió previamente con el presidente Joe Biden, cuyo pobre desempeño lo llevó a retirarse de la carrera. Entonces, ¿por qué Donald Trump está diciendo esto? Donald Trump está diciendo esto porque dice que no tiene caso de darle otra revancha, porque dice que él completamente acabó con Kamala Harris. Y de hecho, yo les reporté también allá en TikTok, que estas personas moderadores que estaban haciendo las preguntas no fueron parciales y no fueron neutrales. En mi punto de vista, atacaron muchísimo a Donald Trump y no corrigieron a Kamala Harris, porque Kamala Harris sí mintió muchísimo en ese debate y solamente corrigieron a Donald Trump. Y eso fue lo que causó que muchas personas se molestaran y se enojaran, porque ese debate no fue neutral y no fue parcial. Y por eso, Donald Trump dice, me imagino que no quiere hacer otro debate. Porque si hiciera otro debate, tendría que ser como en Fox News o en un noticiero donde quiere Donald Trump. Pero hay que recordar, Kamala Harris ya rechazó, rechazó un debate de Donald Trump que estaba, creo que en la agenda del 4 de este mes de septiembre, y no atendió Kamala Harris y ahora iba a ser con Fox News. Y muchas personas no se acuerdan de eso, pero Kamala Harris no quiso estar ahí porque sabía que le iban a poner preguntas muy, muy serias. Pero fíjense, cuando se trata de debates, yo lo que debe, yo pienso, por ejemplo, Fox News siempre sabemos que está más al lado de los republicanos y por ejemplo CNN está más al lado de los demócratas. Si van a hacer un debate, yo pido que para que sean parciales, deben que tener personas, que uno de los moderadores sea de Fox News y otro sea de CNN y que de Fox News le hagan las preguntas a Kamala Harris y el de CNN que le hagan las preguntas a Donald Trump. Es la única manera, en mi punto de vista, que pueden ser parciales, porque si no, siempre van a atacar a Donald Trump. Pero por lo menos en este momento se está reportando que ya no va a haber otro debate. Si me preguntas a mí, yo pienso que sí va a haber otro debate, porque, digo, debe que haber otro, en mi punto de vista. Pero por lo tanto, no hay nada en el calendario, pero no se preocupen, yo pienso que sí va a haber. Y por último, y esto es donde se está poniendo la cosa muy, muy seria. Así está la situación, ¿ok? Así de breve. Básicamente, Putin, allá de Rusia, mandó un fuerte mensaje a los Estados Unidos y dijo que la OTAN estará en la guerra si Estados Unidos o sus aliados permiten que Ucrania dispare misiles de largo alcance contra Rusia. ¿Qué significa esto? El día de ayer, el primer ministro de Inglaterra, Reino Unido, vino a tener una junta con Joe Biden, básicamente pidiéndole permiso para darle misiles de largo alcance a Ucrania para que Ucrania pueda atacar y destruir más cosas o más tierra allá en Rusia. Y eso es lo que dice Putin, que si hacen eso, va a ser completamente una guerra. Muchos dicen que a lo mejor está una guerra mundial 13. Espero que no. Pero la situación se puede poner muy, muy grave con esta situación. Porque dice Putin que si eso pasa, ya entonces todo el OTAN se va a tener que defender. Y hay que recordar, hay que recordar, detrás de Putin también, o al lado de Putin, está Corea del Norte, obviamente está Rusia, está China, están muchos países también como del Medio Oriente, muy, muy fuertes, que odian a Estados Unidos y nomás están esperando cualquier razón para atacar, ¿ok? Muchos habían dicho que este fin de semana iba a ser un fin de semana muy, muy fuerte. Espero que no. Pero esto deben que saber ustedes, amigos, para que no se vayan a quedar sorprendidos, porque la situación se puede poner grave en los próximos días. Pero bueno, es todo lo que tengo por hoy. Suscríbanse al canal, dejen un gran like, comparten el video y nos vemos para la próxima.